Sos tradición de Corrientes, por justiciero y valiente, tu vida un día truncaron, pero jamás apagaron la esperanza de tu gente, te confesan muy creyentes y cada 8 de enero, son fervientes, promeseros y agradecidos por siempre. De Mercedes Corrientes, aquí manifiesta el Mar del Plata, Mario Aguirre, la bocina. ¡Otra bendición! ¡Eso! Impresionante la despedida. Hasta la vuelta, mis amigos. Que terminen el día de trabajar. Ahora sí, hasta siempre, Mar del Plata. ¡Sus! Ya vamos a dejar otro tema que nos han pedido, que por aquí se escuchaba mucho este tema que nos pertenece también. ¡Hay que aprenderse! ¡Yeeeh! ¡Cómo dice! ¡Hace rato que salimos, no te puedo ni mirar! Se me nota que te quiero, no puedo disimular. La otra noche fui a tu casa y no te pude encontrar. Ya no sé en qué hacer mi vida, quiero verte para hablar. ¡Escúchame, güeynita! ¡Escúchame, se gamba! Lo que espera en la garita, mi amor, te quiero dar. ¡Escúchame, mi amorcito! ¡Escúchame, se gamba! Te suplico, día mía, no me vaya a acompañar. ¡Eso! ¡Emoción, alegría, diversión, cierre espectacular de los puñados, en esta noche, aquí, en el Palacio del Chamomé, el Patio Chamomé Cero de Mar del Plata. ¡Hace rato que salimos, no te puedo ni mirar! Se me nota que te quiero, no puedo disimular. La otra noche fui a tu casa y no te pude encontrar. Ya no sé en qué hacer mi vida, quiero verte para hablar. ¡Escúchame, güeynita! ¡Escúchame, se gamba! Yo te espero en la garita, mi amor, te quiero dar. ¡Escúchame, mi amorcito! ¡Escúchame, se gamba! ¡Te suplico, día mía, no me vaya a acompañar! ¡Estación Solari! ¡A ver los solareños! ¡Gol! ¡Gol! La casa de piedra gozada, con esa gente que trabaja allí, donde me espera esa guaina, en Solari, que en Mercedes conocí. ¡Arriba! ¡Hola, bloquers, ausenio, Rodríguez, vamos, jóvenes! ¡Arriba! ¡Arriba, bonita! ¡Vamos, élite, vamos, élite! ¡Vamos, élite! ¡A ver cómo baila Calchaquí! ¡Uy! ¡A ver ese cortadito! ¡Venga, va! ¡Eso, mi vieja! ¡No me afloje ni abajo al agua, chamego! ¡Venga! ¡Eso, mi vieja! ¡Oh, solari, roja y juh! ¡Oh, oh! ¡A la puestelita de largo ahí! ¡Y para el fotógrafo! ¡Ey, va! ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estación de frecuencia modulada estéreo en el 102.5 del diario. Con estudios ubicados en la avenida 25 de mayo 9092, Rosario. Comienzo de Espacio Publicitario. Comienzo de Espacio Publicitario. Es un placer saludarles hoy el reverendo José Salinas y quiero invitarles a nuestros próximos encuentros de sanación y de fe aquí en la ciudad de Rosario. Yo estaré en la avenida San Martín 3024 a partir de las 10 de la mañana. Testimonios, milagros, sanidades, liberaciones de personas que han sido bendecidas por el Señor. Venga usted y su familia en la avenida San Martín 3024. Por consulta, llame a mi celular 341-6536-502. ¡Les esperamos! Carnicería El Salteño, pasaje 6, 2922, Villa Gobernador Galvez. Solo carnes de ternera, las mejores hachuras de la zona, pollos, milanesas, supremas, precios especiales y revendedores. Además, costilleres especiales, cuartos traseros y delanteros, pulpas especiales. Hacé tu pedido al 317-4676 o al 341-202-1113. Aceptamos todas las tarjetas. Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Naranja y tarjeta alimentaria. Además, billetera Santa Fe, carnicería El Salteño, pasaje 6, 2922. Entre Montecasero y Riccieri, en Villa Gobernador Galvez. Barzola Perforaciones. Más de 30 años de experiencia. Depresión de napas. Perforaciones para estudio de suelos. Electrobombas sumergibles. Instalación de filtros para piletas de natación. Barzola Perforaciones. Consulte presupuestos. WhatsApp, 3476-646099. Fanpage, Barzola Perforaciones. E-mail, barzolaperforaciones, arroba gmail punto com. Carnicería Avenida. En San Martín, 6784. Casi esquina circunvalación. Atendida por Román, trabaja carnes solo de ternera. Pollos, cerdos, achuras. Carnicería Avenida. Podés pagar con tarjetas de crédito, de débito, transferencia bancaria y billetera Santa Fe. Carnicería Avenida. Atendida por Román, San Martín, 6784. Casi esquina circunvalación. Rosario. Elías, técnico matriculado en aires acondicionado. Asesoramiento, reparaciones, instalación y desinstalación. Diagnósticos, mantenimiento, conversiones, frío solo a frío calor. Trabajos con speed convencionales, inverter y e-aires piso-techo de 18.000 frigorías. Elías, técnico matriculado. Comunicate al 3416-194476. Fin de Espacio Publicitario. Fin de Espacio Publicitario. Es un día más. No estás suelto. Vamos sumando esfuerzo tras esfuerzo para brindarte nuestra alegría. Es esfuerzo tras esfuerzo para brindarte nuestra amistad. como que esté mejor la radio que te acompaña todo el día sí, todo el día siempre, todo el día todo el día todo el día 102.5 102.5 102.5 102.5 una vez te perdoné ya nunca más te entregué todos mis sueños pero en cambio me mentiste está medio romántico todavía le gustan esos temas quiere seguir bailando aparte de las del tiempo acompaña, la lluvia me parece que no te vas a dormir, vas a seguir la joda 16 grados la temperatura en la ciudad de Rosario, 9 y 7 ya, este programa número 35, sigue lloviendo que se ve por el estudio de acá de la radio el estudio Noelia Chialbo parece que no llueve sigue lloviendo, bueno sigue lloviendo, así que 97 grados la 97% perdón la humedad, 16 grados la temperatura va a seguir lloviendo hoy mañana, muy probablemente el martes, para mi mis quintas bien espectacular, no sabes cómo están mis quintas, o que te gusta que yo haga los videitos, ya voy a hacer hace rato que no sé videos no, no, no lo que pasa es que hay tiempo de siempre y hay tiempo que el cosechero tiene que descansar y vamos a repetir los números de la radio 0341 470 7545 0341 470 7545 y 3416 53 34 07 en la rueda 3416 53 34 07 y también nos pueden seguir a través de de youtube FMJ 102.5 Rosario y un poco como hablábamos siempre que la idea es traerle algo de música y también algo de información que esto también me rescataba el otro día a Mario un vecino que decía bueno que estaba bueno lo del caray de octubre que por ahí uno sabe o por ahí se olvida pero por ahí las nuevas generaciones no no conocemos y está bueno eso y hoy vamos a hablar de siempre tenemos efemérides en este caso bueno el nacimiento de Eduardo Mongeló que fue el 12 de octubre ayer de 1933 un hombre que hubiera cumplido 91 años y sin embargo se fue muy joven a los 40 y pico 50 y pico de años autor de temas como a Lucas González como a Rollo Barrientos bueno que en alguna ocasión lo hemos escuchado y también el nacimiento el 7 de octubre de 1936 de Brígido González a quien vamos a estar recordando hoy este acordeonista guitarrista autor y compositor Marcos Brígido González que nació en Paso Martínez provincia de Corrientes el 7 de octubre de 1936 fue criado en un ambiente musical ya que su abuelo Anselmo Gómez y su padre Félix González ambos fueron músicos que ejecutaron el acordeón de una y de dos hileras respectivamente y Brígido al igual que sus nueve hermanos se iniciaron en la tradición familiar de ejecutar el acordeón siendo junto a su famado hermano en rock que libró a González los únicos integrantes de la familia que se dedicaron a la música en forma profesional obviamente arrancaban como todo animando fiestas familiares y ya en 1955 realiza una gira con Eustaquio Minio forma el conjunto luego los Azares junto al banderunista Jorge de la Cruz Balmaceda y el cantante Ramón Sixto Cacho Saucedo después en el 62 se integra el recientemente formado conjunto Verón Palacios con ellos participa de la grabación del primer disco del conjunto y además participa de la grabación de discos como Recuerdo de Corriente y Verón Palacios le canta su ciudad por A ahí Brígido aporta obras como Cambacho Lescano Calicto Aranda Estrella Mía Flor de Oro y después se integra el conjunto Vera Lucero con el cual también participa en grabaciones para el sello EMI Odium y bueno con él este grupo hace presentaciones también en las principales pistas de la región de Buenos Aires y después de desvincularse de Vera Lucero forma junto al cantautor chaqueño Catalino Oberón Vígido González Catalino Oberón y su conjunto cuya formación completaron el guitarrista Ireneo Ramírez y el bandoneerista Egidio Martínez también hace algunas grabaciones con él y después ya en la segunda mitad de la década del 70 forma su propio conjunto después de andar ahí con varios dúos con el que realizó grabaciones para el sello TK en la que participaron Ricardo Escófano Roberto Balarsa y ya alejado de los escenarios falleció en la ciudad de Resistencia en Chaco el 2 de julio del 2020 Brígido González se destacó como un prolífico inspirado compositor de obras como Chinita Linda Zabaí Pehuá Al compás del Chabamé Belleza de Misiones Pobre de mi Alma y tantas otras obras y hoy lo vamos a estar recordando en este aniversario con Cuero y Lonja de Eustaquio Vera y Brígido González del álbum Sonidos de mi Infancia que era un disco de Brígido González y Catalino Verón y Tu recelo un tema de Catalino Verón donde él también participa del mismo disco Sonidos de mi Infancia así que vamos a estar escuchando entonces a Brígido González y Catalino Verón en este nuevo aniversario de su nacimiento ¡Gracias! 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 Y volvemos, volvemos con más de Espuelas y Alpargatas el programa número treinta y cinco El Pajareto y se estuvo comunicando el amigo Ruri Merlo Gonzalo, buen día para vos y Cali ahora te pasaré un tema creo de Don Mario Millán Medina allá en la década del 60 y que de verdad ya desde ese tiempo la injusticia existe el tema se llama el título es Arquetipo así que vamos a pasar Arquetipo por Mario Millán Medina que bueno que estuvimos ya escuchando algo con Cali y tiene una letra que la verdad que parece como si fuera que lo escribió ayer Mario Millán Medina La injusticia es más viejo que nosotros Ruri existió siempre lamentablemente gracias por comunicarte gracias por estar atento siempre vos compartiendo con nosotros hay algo de la letra de Arquetipo que dice soy el Arquetipo de una clase postergada yo vengo arrastrando las cadenas desde el fondo de una historia soy de los que trabajan y que nunca tienen nada exactamente somos nosotros y son los que reivindican a Roca hoy estos estos bochos que tenemos ganando el país y bueno así quedamos retrocedemos no sé cuántos años de nuevo para para juntarnos para aprender de que todos los de abajo tenemos que estar juntos sin mirar banderías sino que defendiendo lo nuestro lo que no tenemos defendiendo la tierra el trabajo eso es lo que tenemos que hacer y nos damos cuenta cuando aparecen estas gentes así a gobernarnos el ídolo popular fue hace ¿cuánto? menos de un año ahí tenés el ídolo popular y también se estuvo comunicando Jacaré ah mi amigo Fernández ¿cómo anda don Fernández? dice que estábamos hablando del tema de las alpargatas él dice cuando estaba en el campo que tenía alpargata de cuero de carpincho y que hoy acá es imposible porque está más caro que una zapatilla compró una alpargata de cuero de carpincho pero no hay que comprar allá se cazaba el carpincho y decía el cuero ahí crudo nomás el cuero crudo que usa la 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 alpargata de lona nomás así que manda saludos y pedía el tema eh 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 ¿cómo era? eh Cali el de Monchito que ya me olvidé eh soy de Corriente Chamigo soy de Corriente Chamigo de Monchito Merlo ahí que nombra para que mora él decía para que mora pero no soy de Corriente Chamigo un tema de Monchito Merlo y de Manuel Torres bueno que es pariente ahí de Yacaré y también eh Ángela que nos mandaba a que nos llamaba eh Oriunda de Santa Elena dice que no nos volvemos de la chamarrita que dicen nosotros somos de la chamarrita pero bueno tan lindo los chamamés que ponen dice que siempre escucha y que por ahí bueno es de la que nos llama pero bueno dice que acompaña todas las mañanas todos los domingos de por la mañana con la radio y con después las y alpargatas así que le prometimos que el domingo que viene vamos a pasar algunas chamarritas seguro que sí gracias Ángela por recordarnos porque a veces uno en el en el trajín de los programas nosotros por ahí nos olvidamos no nos olvidamos sino va pasando nos piden muchos temas los amigos y claro la chamarrita es parte de la música del litoral como nos vamos a tener y hoy les había comentado que tenía una invitación y va a haber un bingo en el centro chavamecero de Caperati Mosconi a beneficio de Iván Cuenca un alumno de la escuela 364 que lamentablemente fue detectado con leucemia y bueno está ahí atravesando esa enfermedad y se va a estar haciendo un bingo solidario para todos los gastos bueno que están tracenando esta situación en el horario de 14 a 18 va a haber buenos premios bufés mateada hoy 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 así que hay que guapearle a la lluvia y no se queden en casa vayan ahí al centro chavamecero a pasar un rato en familia ahí con amigos a beneficio de este bingo solidario de Iván Cuenca y para quienes quieran donar algo el alias es todos punto por con x Iván así que no se suspende por lluvia así que para quienes quieran acercarse y colaborar con con Iván Cuenca lo pueden hacer ahí y seguimos con la música Cali como corresponde vamos a estar escuchando a Johnny Montenegro y su potencia chavamecera que del álbum Melodías de mi acordeón regimos dos temas justamente el que le da título al álbum un tema composición de él y Cañada Mala de Serafina Altamirano Edgar Estigarriba y Andrés Caniete así que vamos con la música mientras vemos que sigue y sigue cayendo agua Cuanto que tiene linda glosa Cañada Mala Cañada Mala vamos con la música con la música con la música y y y y y y y y y Un chamamé glorioso de los días que salen de mi acordeón Va recorriendo los caminos y al llegar a los hogares Un aplauso y zapucay van alegrando a la familia de mi hermoso litoral Así le vamos dejando estas humildes inspiraciones Johnny, Rubén y Ramón le brindamos alegría al corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Tu salud es nuestra prioridad ¡Gracias por ver el video! 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 la alpargata ya vamos a hacer un reconto de la historia de las alpargatas dice que él allá en Caspareños tenía la hacía la alpargata con cuero de sapo si, si, suficiente con la patita que tiene el pichurro la patita de una rana parece porque tenés juntado varias ranas para hacer la alpargata la patita de él con un sapo de los cururucas con los cururucas de sobra uno en cada pata y ya está listo y vamos a empezar a complacer los pedidos que tenemos varios de los amigos que se estuvieron comunicando al 0341 470 7545 0341 470 7545 y 3416 53 34 07 y así como yo traigo cosas para leer la historia o sucedidos de leyenda los amigos que tienen que por ahí lo tienen guardadito y no lo no lo leen o pasa y quieren compartir con nosotros para pasarlo en la radio bienvenido sea tienen que llamarnos avisarnos nada más porque estoy haciendo una recopilación de cosas que voy buscando en los libros y de paso también estoy escribiendo mi libro que no sé un día le voy a pedir a Gonzalito que tiene experiencia que me ayuda a editar un libro y lo vamos a sacar para que disfruten de estos que les vine contando y de otras tantas cosas que tengo yo escrito personalmente bueno así que a la expectativa de que en algún momento se concrete sí como que no vamos con dame mi ropa y me voy de Ángel Piziochi para Mariano que lo estuvo pidiendo tempranito y cuanto acampe el litoral de los reyes del Chavamé para Rafael Casafú que ya se debe estar preparando para para tocar ahí en el patio de Zulma entre un rato hace el clic de los dos temas porque dice dame mi ropa y me voy pero cuando acampe el temporal porque si no se le vamos a gastar toda la ropa exactamente muy bien vamos con la música y me voy Lluvia mansa que no para Hace vivir en el barco Siempre mojada la leña Mate amargo, fumarera Y alumbrado por cien rayos No tengo nada que hacer Más que probar un viento Secar mi ropa mojada Ni esperar la madrugada A ver si cambia este tiempo Obedía con una pala A fundir la bicachera Y de noche mal dormido Me arroyo en el coquilillo Huerpeándole a las goteras A la casa A la casa Y de noche A la casa De noche A la casa G kingdom Me arroyo en la casa Y mí Más que ch MY Isso No 9 y 40 de la mañana ya nos está apurando el tiempo Cali, ya vamos a estar viendo cruzar al amigo Recalde ahí por el portón No importa que amanezca, de noche también se anda Y estuvo comunicándose Ángel Altamirano del barrio Molino Blanco, que le manda saludos a todos sus conocidos y gente del barrio dice que muy lindos los chamés que estamos poniendo, pide el San Cosmeño para su esposo, y dice que ella cuando va a Corrientes compra las alpargatas allá y que muchas veces, viste que tiene a veces la base de goma o no sé si es yute lo que se llama La natural, la común, claro Y dice que claro, que el tema cuando se empieza a gastar se le hace como unos bigotes a la alpargata Por eso el refrán del balanceado que dice alpargata tuya Alpargata bigotuda que ya ni talón le queda me gusta porque en el trote levanta la polvareda Así que recordaba un poco y le preguntaba yo si ahora hay muchas alpargatas modernas con los colores alpargata verde, alpargata rosa, alpargata de Son alpargata live ya no Así que bueno, ahí tenía ese recuerdo Ángel Altamirano del barrio Molino Blanco Un cariño grande para los que nos están escuchando en todo el Molino Blanco Y si te parece Cali, antes que nos apremie más el tiempo Vamos a estar pasando el toro para Martín Arroyo Y de corrientes, chamigo Un tema de Monchito Merlo y Manuel Torres para el yacaré que estaba pidiendo Y viste el documental de Monchito Que dice las dos en guaraní Sí, vi y me dejó algo una polvareda ahí que es muy difícil de apagar con la lluvia Antoñito negando que en corrientes escucha el chamamé Bueno, yo lo entendí una parte Lo entendí, bueno Sí, pero yo entiendo que hace referencia a Corriente Capital Pero bueno, es aparte algo Conversé con vos Me tranquilizaste un poco Algo mínimo del documental Para quienes no saben Es un documental dirigido por Ignacio Blaconá Quien estuvimos entrevistando acá en este programa El documental se llama Monchito Viejo Nomás Y muy bueno Muy buen documental Muy recomendable Muy bueno la historia de Monchito Cuenta de su familia Que yo en parte ya lo conocía Bueno, ahí lo cuenta Y deja bien documentado Lo que es la vida de él De un músico Que no todo es rosa Que por ahí tienen también Su parte complicada en la vida Que no es fácil sobrellevar Para quienes quieran verlo Lo pueden ver en el canal de YouTube De Monchito Merlo Ponen Monchito Viejo Nomás Documental Y bueno, seguramente le va a saltar en YouTube Se estrenó el viernes pasado Si mal no Este viernes no el anterior Si mal no recuerdo Un lindo documental Que se estrenó en su momento En el Teatro de la Comedia Con varias participaciones Bueno, como de Rulli De Toti Aguilar De Antonio Tarragorroa De Raulito Barbosa Que al Toti le querían hacer pagar el partido Que ni jugó Que ni jugó Se lo toqué ni una pelota Y se lo querían hacer pagar la cancha Así que Bueno, vamos entonces con el Toro Sí Aprovecho para saludar a mi familia Que están compartiendo Me hicieron saber que están escuchando Espero que estén haciendo las tortas fritas A mi hija Soledad A Seba A Santiago A mi nietito Patricio Giro Y por supuesto A mi señora Fugia Que ahí están Están compartiendo Escuchando De Espuelas y Alpargato Vamos entonces Con el Toro Y de Corrientes Chamigo